¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No mention is made of the Holy Mafia, or his past as a supporter of Franco, nor of his links to various South American dictatorships. Joaquín Lavín is one of the few politicians in Chile to admit his affiliation to the Opus Dei. Father of seven children, a neoliberal economist, and Pinochet's political heir, he has twice represented the extreme right wing in presidential elections. The Opus Dei claims its mission to be the sanctification of the world, but the organization is perceived as having great political power. Apriétalo todo el rato. ¿Salió? Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y Asunción? Chile, June 1974. A nation under siege. The military has been in power for nine months. The country is stained with blood. It reeks of death. It is at this moment that Escrivá de Balaguer arrives in Santiago. He claims to be apolitical, but praises the supporters of the new regime. There is a need for a crusade of manliness and purity, and that crusade is a matter for you, he states. First of all, I have not founded the Opus Dei. The Opus Dei has done the thing of the Lord. I am not even a storm. It is clear. So I ask the Lord for my little correspondence, for my sins. I ask the saints, for my brothers. I do not know any bad priest, but the reality is that the world is very revoked. Escrivá de Balaguer stays in Chile for 11 days. All his meetings take place behind closed doors, and they all finish with a prayer for the new government, for Augusto Pinochet, self-proclaimed president of the republic. Thirty years have passed since Escrivá de Balaguer's visit. Pope John Paul II has given his organization a unique status within the Catholic Church. But the Opus Dei remains a taboo subject. Here, on 6,000 square meters in the middle of one of Santiago's smartest neighborhoods, the Opus Dei is constructing a new prelacy. . . . . . . . . Buenas tardes, buenas tardes. Caballero, ¿qué es esto? Usted sabe lo que están construyendo, ¿no? Sí, esto es un... ¿cuánto se llama? Una comunidad. No son departamentos, una comunidad. ¿Y sabe quién está construyendo esto, no? Raviquero, ahí está el... ¿Pero usted sabe quién es esto? ¿Me está construyendo? ¿Me está construyendo? ¿Me está construyendo? ¿No? The new prelacy doesn't belong directly to the Opus Dei, but to an anonymous society. Officially, the Opus Dei owns nothing in Chile. It claims to be a poor institution rich only in its children. All its evangelizing companies, its schools and buildings, are owned by individuals whose identity is kept secret. ¿En qué puedes hacer algo? ¿En qué puedes creer? Quizá en esta guerra hay muchos hombres, hay muchos hombres diciendo que yo tengo la verdad. Diciendo que yo tengo la verdad. Pero la verdad es una fuerza, la palabra de Dios. Yo no he venido a medicar tu religión. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Usted sabe lo que es el Opus Dei? No, no sé qué es. ¿Ha escuchado hablar? Sí, creo que es una religión. Pero de ahí nada más. El Opus Dei es una fuerza diabólica que rige la tierra. Mientras el hombre no se rija por los diez mandamientos que dejara a Jehová y los cumpliera a Jesucristo, ahí está la verdad. La extrema derecha de la Iglesia Católica. ¿Y sabe algo más? No, no me interesa. Escribada de la que fue cómplice de la dictadura de Franco. Hizo persecuciones religiosas, incluso a los curas vascos, olvídese. A los curas catalanes, olvídese. Y a algunos curas de acá también. Entonces, con ese caballero, ni a mí eso. A los curas catalanes. ¿Por qué es tan secreto? ¿Por qué genera tanta hostilidad? ¿Quién son los miembros de la Opus Dei? La mayoría son miembros de supernumerados, maravillados con muchos hijos. Ellos van a Massa todos los días, ofrecen su trabajo a Dios y tratan de hacer el mundo un lugar holier. Muchos son bancos, lawyers, ingenieros o profesores. Escrivá de Balaguer assures them that leading a saintly life isn't incompatible with a professional career or making a lot of money. La santidad muy aterrizada es la santidad en la vida ordinaria, en el contacto con la gente, en el trabajo bien hecho, en el respeto por lo demás, en hacer las cosas bien profesionalmente. Y no una espiritualidad beata. No se trata de eso. O sea, uno tiene sus expresiones de carácter espiritual muy claras, pero la santidad se busca en el trabajo diario. En las cosas que uno hace día a día, hacerlas bien y hacerlas en función del bien común, del prójimo. Venjamín, venjamín. Venjamón, venjamón. Bien. Escrivá de Balaguére dice que una mujer achieves este estatus de la sainte cuando tiene el cuarto niño. Jorge Allé tiene 12 hijos. Su familia es un ejemplo luminoso de la idea de la fundación, de una hermosa y hermosa casa. En la comunidad de la Opus Dei, los miembros son los ejemplos. El procreación de los ejemplos de los ejemplos para el ejemplos de Dios. Soldados que tienen que obedecer y que tienen que propagar el mensaje de la Opus Dei. Desde la edad de 6 años, las familias de las supernumerarias reciben la instrucción espiritual en las casas de la Opus Dei. Siempre cuando venimos los martes que nos toca a nosotros, hacemos unas charlas que nos enseñan cómo ser mejor, cómo ayudar al prójimo, a las demás personas, para poder llegar al cielo. Y una vez al mes, los martes, una vez al mes, en vez de charlas, tenemos meditación, como una charla con el padre. Quiero ser profesora y tener hartos hijos y también quiero ser del Opus Dei. Yo quiero también ser numeraria, pero no sé si Dios me llama. ¿Y ustedes saben lo que es una numeraria? Sí. ¿Qué es lo que es? Es una persona que Dios le llama a que se entregue casi una monjita, pero es menos sacrificado. Y que vive en una casa común y corriente, con un laboratorio, y no se pueden casar tampoco. Y también es de la obra, el Opus Dei. Y también en el Opus Dei hay súper numeraria, que son personas casadas, que son del Opus Dei. ¿Ustedes rezan en la noche? Sí. ¿Por qué piden? Por la madrina de mi hermano chico, que está con cabeza. Por toda la familia. Por el Papa. Para que haya más sacerdotes. Para que no se haga la ley del divorcio. Y para que todo el mundo se convierta también. Y sepa lo que el Opus Dei por eso. . Las cruces número 3 The leading command of christ's army, as they are known within the organization, are celibate members called numeraries. Angelás is a lawyer. And like all the numeraries, she's taken an oath of chastity, poverty and obedience to the Opus Dei. The idea is to be a man of God, and seem to be a man of the world. Juan Dánemán no está vestido como un priest, pero también es parte de la Iglesia de Cristo, y es el principal de esta escuela. Joaquín García Huidobro es un profesor universitario. He met el founder en 1974. Y en este grupo de estudiantes, Jorjito Ale es el primer de la gente. He es 18 años. He ha sido elegido por Dios. All around the world, Numeri members and priests live in communities. Behind these closed doors, the Opus Dei undertakes its spiritual direction and formation. Nicholas is one of seven Numeri's living in this house. He gets up at 7 a.m. every morning and follows a rigorous timetable. For two hours a day, he wears a hair shirt to mortify himself and identify himself with Christ's suffering. Aquí tenemos un computador, pero muy bien. Mi pieza, nada tan espectacular, pero decente por lo menos, con estos libros. Nicolás' mission is to convert the young people who come to the house. Every year he has to submit a list of possible new recruits. Every Saturday, he and his companions teach the catechism in the poorer neighborhoods, promoting the ideas of the Opus Dei. Escrivá de Balaguer said, You have come to the apostolate to submit, to annihilate yourself, not to impose your own personal viewpoints. La familia es la base de toda sociedad. Si se destruye la familia, se va a terminar destruyendo la sociedad. ¿Ya? Entonces ese es el gran problema que tiene el divorcio y por eso nosotros tenemos que rezar mucho para que esta ley de divorcio la apruebe. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a dictar un poco ahora. Sí, profesor. ¿Ya? Ya. Entonces el hijo tiene obligaciones con el padre, como son el darle amor, ¿Ya? Serles obedientes, porque ellos representan a Dios en la tierra. ¿Ya? Bueno y después, también este mandamiento implica el obedecer a la autoridad legítima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los poderes terrenales legítimos también han sido dados por Dios. Los ciudadanos tienen que obedecer las leyes y todos los principios de la autoridad. Siempre que se hagan justas. Justas significa que no vayan contra las leyes de la iglesia. ¿Ya? Y a respetar a los abuelos, respetar a los tíos, respetar al carabinero, también cuarto mandamiento. Cuando sean chiquillos más grandes, en vez de ir a tirarle piedra a los carabineros, no hay que tirarle piedra, porque eso va contra el cuarto mandamiento, que hay que respetar el orden público. Ya, respetar la iglesia, respetar al sacerdote. La iglesia, respetar al sacerdote. Jaime Guzmán, chief ideologue of Pinochet's dictatorship. A fervent Catholic and admirer of Franco, Jaime Guzmán founded the extreme right-wing Catholic political party, the Udi. The mass was arranged by the man seen in profile. He is Gonzalo Rojas, numerary member of the Opus Dei, a great defender of the dictatorship and one of the directors of the Pinochet Foundation. For many Chileans, Pinochet's political heirs and the Opus Dei are inextricably linked. The Opus Dei claims to have no political ties, but there is evidently a contradiction in what they say and how the public perceives the organization. It is here that the Chilean political class comes from the law faculties. Jaime Guzmán was professor of law at the Catholic University, where Gonzalo Rojas and other Opus Dei members also now teach. It is here that they recruit and form the politicians of tomorrow, people like Luis Alejandro Silva. In the United States, he was a professor of law at the Catholic University, and also, at the same time, I believe that I can help the politics and the doctor of law at the Catholic University is much stronger since I was a numeriker than before. And, if any numeriker is the work that works in the actual story, it is the work that is done. So, one could think that actually there is an effort to conquer the world. But that's the consequence of wanting to work un trabajo bien hecho para Dios. ¿Por qué me quiero dedicar a la política? Una cuestión muy de fondo, que es un poco ambiciosa, pero creo que es posible, que es cambiar un poco la mentalidad de este país, de mucha gente por lo bueno. Yo encuentro que somos muy estatistas y lo esperamos un poco todo el Estado, aunque el Estado nos dé poco, pero lo seguimos esperando todo, digamos, de la institución y no nos damos cuenta, yo me incluyo, del poder que tenemos en nuestras manos, de lo que somos capaces de hacer. Entonces, me gustaría ser político para eso, no para, bueno, obviamente que para influir también lo más posible en las leyes, por eso que sean, bueno, leyes acordes con la moral, pero también por esta cuestión de fondo, así de, bueno, hacer que la gente crea más en sí mismo, o sea, de lo que es capaz. ¿Es que tú puedes leer lo que tú quieras e ir al cine a ver lo que tú quieras? No. No, no. ¿Me puedes contar más? Es que eso va a sonar demasiado mal, prefiero no... ¿Pero es cierto o no es cierto? Sí. Es el tema que me preocupa, por eso te lo pregunto. Bueno, es que yo te respondería que leo lo que yo quiero y no voy al cine. Es lo que yo te respondería. Lo que Luis Alejandro Silva es permitido leer, o no, es estrictamente controlado, como con todos los Numerary Members. El Opus Dei controles todo. Lo que él spende, quiénes son amigos, lo que él dice, dónde va. Después de cinco años, él es incluso logrado signar un will en favor de la organización. El Opus Dei decidió ir a la organización de los Opus Dei sin decirle a su padre, un abogado que no entiende por qué su hijo ha hecho un oath de celibación, pobreza y obediencia, a una organización que se llama Secular. Cuando él se metió al Opus Dei, le mandó una carta en que puede haber resumido de todas estas cosas. en que puede haber resumenes de todas estas cosas. Es una carta bastante larga, en la que yo le sentí a la obra y le daba todas mis razones que se las había dado verbalmente pero quería dejarlas por escrito. Y lo único que le pedí es que no se la mostrara a nadie de Opus. Le dije, no se la vaya a mostrar pensando en el Curio Ibañez, que es impresionante, inteligente. Y yo le dije, o sea, a mí me saca a duelo el padre Ibañez y sacamos los dos las espadas y en dos toques me tiene contra la pared. O sea, yo con él, le dije, con él yo no voy a debatir. Porque yo tengo una prerrogativa, le dije, yo tengo un derecho que nadie tiene. Soy tu padre. Y ese derecho lo voy a ejercer. Y aquí está. Este es mi testimonio. Pero esto no es para debatir con el Opus. Porque el Opus me revienta. O sea, son gente muy preparada, son gente estudiosa, son gente realmente de una capacidad intelectual superior al normal, si eso no queda duda. Prueba de ellos, la organización que tienen, cómo lo han hecho, las cosas que logran. O sea, son realmente fuere serie. Entonces yo con esos fuere serie no entro al debate porque es algo derrotado. Y yo, en general, cuando entro a pelear con alguien, es porque quiero ganar. y, 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 The world of the Opus Dei is a world of prayer, of obedience and discipline. There is an established order, a hierarchy, a constitution. Concerning the rules of the Opus Dei residences, Escrivá de Balagueros very precise. The numeraries and students have no reason for talking to the domestic servants. They don't know their names and they never see them, even those that serve the meals. Amalia is one of these invisible servants. She is a numerary assistant and has taken an oath of chastity, obedience and poverty. She cooks and cleans in the households of Opus Dei members. The work of the Virgin Mary, she says. Like all the other numerary assistants, she comes from a modest background and hands her entire salary over to the Opus Dei. What do you want in life? That a lot of people get closer to God and save themselves. What do you think you need to save themselves? Believe in God, obviously live in the commandments and live in grace of God. Nothing more. ¿Y para ser santa, tú quieres ser santa? Sí, quiero ser santa. Pienso que es para lo que Dios me ha llamado. ¡Aúna! ¡Ya, ya se pueda assets. Con toda claridad y seguridad, por decir que al PUDEY no le falta nada, porque siendo el fundador no sería santo. La fundación de los PUDEY se acabó cuando el fundador se murió. De ahí nosotras vivimos solo, fielmente, lo que el fundador PUDEY dijo, dicho, hecho y escrito, y no se nos pasa por la cabeza cambiar nada. Lo que sí, cambiar yo. The founder wrote, obedience, the sure way, unreserved obedience to whoever is in charge, the way of sanctity. Obedience in your apostolate, the only way. For in a work of God, the spirit must be to obey or to leave. The Opus Dei says that to enter its organizations, the doors are small and difficult to pass through, whereas the doors to leave are wide open. In reality, many ex-members speak of an enormous psychological pressure to remain within the Opus Dei. El testimonio te lo tengo que dar a rostro cubierto porque el Opus Dei es una institución muy poderosa. Tiene muchos poderes políticos, económicos, muchas relaciones a nivel empresarial. Los métodos que utiliza, cuando hay gente que no está de acuerdo, cuando hay gente que ha hablado en contra de ellos, es de difamarlo. Y yo la verdad que no me quiero arriesgar a eso, sobre todo a nivel profesional. El comienzo, los primeros años, yo creo que fui feliz dentro del Opus Dei. Dentro de una especie de castillo cristal en el que vives. Pero cuando tú te haces numeraria, te comprometes por vida a muchas cosas que no sabes, que nadie te ha dicho. Es como firmar un cheque en blanco. Desde que ingresas, sin que te des cuenta, el Opus te va moldeando, te va lavando el cerebro paulatinamente. Y si hay cosas con las que no estás de acuerdo, siempre la equivocada eres tú. Porque dentro del concepto del Opus Dei, la obra es perfecta porque es obra de Dios. Y en este contexto hubo cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Por ejemplo, con la coacción que había que ejercer sobre las jóvenes, sobre las niñas que iban a las casas para que pidieran ser numerarias. Siendo que muchas no querían serlo, ¿no? Y prácticamente se les chantajeaba y se les presionaba en el nombre de Dios. No estaba de acuerdo y no estoy de acuerdo, por supuesto, ahora. Y con esta casi vida de esclavitud que viven las numerarias auxiliares. Y este concepto que tiene el Opus Dei de que no hay que sacar a nadie de su sitio, ¿no? O sea, si tú naciste obrera, te tienes que morir obrera. Ellos dicen que es ahí donde Dios te quiere, ¿no? Y había que preguntar si es donde Dios te quiere o si es donde a ellos les conviene. En Camino, the book written by the Founder, he states, ¿qué es de que las 활동es consenciosas son las distintas personas para salir del lugar? ¿Qué es lo que ocurra si cada rodilla y cada musculo del cuerpo humanitario pudiera ocupar otra posición que hubiera propuesta? No hay otra razón para el discapacidad del mundo. Sí, perseguiría en tu lugar, mi hija. Ahí está, ¿qué trabajo puedes hacer para establecer nuestro verdadero reino del reino.. Bueno, yo entré a trabajar acá a los 18 años y venía saliendo del colegio recién, entonces tenía toda la ilusión de volver a estudiar, de seguir estudiando. Pero aquí como están los niños chicos todavía, la señora Carolina me dijo que no, que más adelante. No me dijo que no, me dijo que podía ser más adelante cuando los niños estuvieran más grandes. Entonces ahí, cuando había que iba pasando el tiempo, yo le iba recordando, y así momentos, hasta que una de repente salió que estaba esta fontanar, que pertenece a la post-day también, que estaba dando curso de capacitación. Entonces empecé yo a ir a clase los días miércoles a capacitación. Bueno, aparte de hacer cosas ricas, pasteles, tortas, queques, todas esas cositas ricas, aprendí el amor al trabajo, el amor a la familia y el amor a Dios. El amor a los demás, aprender a hacer las cosas bien, aprender a hacer las cosas con cariño para los demás. Eso aprendí en Fontanar. Ay, ¿no podría explicar que lo hubiera podréis? Una espiritualidad, es decir, una forma de enfrentar la vida, de sentirse hijos de Dios y de las manos de Él, y siguiendo un poco lo que nos enseñó Monsejores Criadas de Balagueres. Sí, porque es como difícil explicarlo, así como muy elevado, es decir, para llevarlo a la vida simple, no sé, sencillamente para mí lo podréis es algo que nos enseña a hacer bien otras cosas, a tener el anhelo llegar al cielo, ser felices con cosas sencillas. Eso para mí lo podréis es eso. Esto es la escuela donde Mónica estudiaba. La Opus Dei runs restaurantes y hoteles en el mundo. La aim es crear buenos empleos y a spreader el mensaje de la sanción en ordinary trabajo. Estiré bien. Que quede de plano. Las esquinas, las esquinas. Ahí, metes bien en las esquinas. Eso, ¿eh? Sobre todo que la cobertura quede bien derecha. Eso. ¿Por qué es tan necesaria la formación de la conciencia? Porque si yo no tengo formada la conciencia, puedo actuar de cualquier modo, ¿verdad? Y caer en ese término que decíamos antes y que vimos también en el hombre light, del relativismo, ¿cierto? Que todo da igual, todo da lo mismo y todo vale. ¿Cierto? Para que no caigamos en ese error, entonces formamos la conciencia. Entonces es una ciencia práctica. Porque aplicamos la norma. Entonces la conciencia, el juicio de conciencia, no es autónomo. Tenemos que formarla. La conciencia no cría la norma, pero sí la aplica. ¿Cierto? Las que no tienen fe pueden pensar que a lo mejor la norma viene de cualquier autoridad. Pero la autoridad máxima, en la tierra y en el cielo, es el que está arriba. Porque nos guste o no nos guste, es el que él lleva los hilos de nuestra vida. ¿Cierto? Entonces la conciencia se llama verdadera cuando se ajusta a la norma moral objetiva. ¿Dada por quién? Dada por Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Above all, the Opus Dei is interested in forming the consciences of the country's elite. The members of the Opus Dei run arguably the best schools in Chile. They're expensive, $500 a month per student, and they are reserved exclusively for traditional Catholic families. However, the education of God's foot soldiers doesn't end with school. In the most expensive neighbourhood of Santiago, the Opus Dei has decided to build a university, Los Andes. Joaquín García Huidobro is a numerary member and has a PhD in philosophy. Like the majority of professors who teach here, he studied at the Spanish University of Navarra, the most important Opus Dei university. What can we notice in the title of Opus Dei in this library? In several things. First of all, the most visible is that it is clean. The care of the small things, the details are well finished. What else? The materials that are used are the materials that are intended to last. The people who have collaborated on this project know that in 300 years more than 400 years more, we want this library to continue to work. The library costs more than $10 million, and is the pride and joy of the Opus Dei. It is the largest in South America, but only in terms of surface area, as the amount of books is quite restricted. You won't find problematic authors, such as Henry Miller or the theologian Hans Kuhn, but you can read the complete works of Augusto Pinochet. In the case of the Opus Dei, there is nothing that can be called censure, apart from that the word, I find it, that is in large part contaminated currently. There are the minimum measures of prudence in the intellectual form of the fieles. I read, in my time of school, and then university, how much everything fell in my hands. And I know the effect that produced Nietzsche, for example, and how much it cost me to take care of it and be able to analyze it. I don't recommend it to anyone that I have to go through, which I have to go through, and sweat paint, right? To form my thoughts from a conglomerate of ordinary readings. I think I have special elements to appreciate what is an order in the readings, just because I have to live in my own life the contrary. The library was not only built to house precious volumes, it also serves to host some of the most important people in the country. The Opus Dei needs money for its evangelical undertakings, and businessmen see in the Opus Dei an organization in which their financial success, far from being stigmatized, is celebrated. And the university is also a privileged place to make a reflection on the company. This reflection helps to explain to the rest of the society what the job of the employer is and why it is impossible and beneficial. among the characteristics of the sub-development countries is not only the analfabetism, the desnutrition or the lack of technology. One of the most notorious signs of the sub-development is not knowing how to value the contribution of the companies and the businesses. Pinochet's regime was more than a bloody dictatorship. It also imposed on Chile a new economic ideology, neo-liberalism. In the Chile of today only 20% of the population is benefiting from the economic growth. The Opus Dei is not a charitable organization, but it offers to finance the building of a technical college, Nocedal, situated in one of Santiago's poorest neighborhoods. The school has every imaginable facility and is a showcase for the Opus Dei. It is an encouragement for everyone to work for the glory of a Christian society. It is an encouragement for everyone to work for the glory of a Christian society. Because I believe in an asset that In my savings that is coming from these members, when they come from the owners, when they come from this owner, when they come from Nosedal, But with pleasure? No, 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 no. Involuntarily. So what I hope is that a buyerly找s a company on Nocedal? First of all, En primer lugar, tener trabajadores que estén mejor dispuestos, con mejor disposición de ánimo, con una comprensión mayor de lo que es la sociedad. Y en segundo término, que ellos contribuyan a la armonía social. O sea, cuando uno tiene trabajadores que no están conscientes de su rol como personas, como ciudadanos, evidentemente va a crear gente que no está consciente, conforme, y eso trae como consecuencia un mayor nivel de conflictibilidad. In the world of business, people are whispering behind closed doors. This return to a moral order is not to everyone's taste. The Opus Dei is accused of being sectarian, elitist, and reactionary. But professional interests oblige people to keep their complaints to themselves. Tony Adams is the director of one of the companies that form the Chilean Chamber of Construction, a holding of more than 60 companies, including insurance and pension societies. He is one of the few people in the Chilean business world who has agreed to talk about the Opus Dei. I don't know the formal relationship between Opus Dei and the Camera. I know the formal relationship between the Opus Dei and the Camera. Los de la empresa en que estoy y los de otras áreas son de Opus Dei. Tiene la ventaja que es una empresa que pone sus valores por sobre el negocio. Y uno ve las empresas exitosas que ponen sus valores sobre el negocio y llegan muy lejos. Y creo que eso es una de las cosas que ha hecho que tanto la empresa donde yo trabajo y sus padres que yo conozco por lo menos, les va bien por una cosa como esa. O sea, hay una lealtad entre los gerentes enorme. Hay un amor a la verdad que lo encuentro súper respetable. Yo me he equivocado y me he cometido una embarrada más o menos grande. Voy donde mi jefe, el gerente general, y le digo, oye, ¿sabes qué? Me parré aquí y pasó más tiempo consolándome que diciéndome por qué lo había hecho mal y todo eso. Y eso son cosas que uno valora un montón. Este es una tranquilidad para tomar decisiones basadas en los valores de uno. A costa a veces te va a hacer un negocio un poquito peor. Pero es más importante todavía. Desventajas. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes 100 personas pensando, estando de acuerdo en algo, y no digo 100 porque hay miles, pero pongamos un número por decir 100 personas de acuerdo en algo, y esas personas son gerentes y son todas con plata, y se ayudan entre sí, entonces es un poder ahí. Y ahora imagínate si son 10.000. Y imagínate si están en gerencias de empresas que están en contacto indirecto con la mitad del país. Claro, es un poder. Lo quieran o no. Lo quieran o no. Y lo ejercen y crean porque tienen influencia, tienen miedo, influencen entre sí, tienen una confianza entre ellos muy grande. Entonces, por lo tanto, la confianza te deja negociar mejor, te deja trabajar mejor, entonces les va bien, entonces, ¿sí? Claro que es un poder. Para bien o para mal. Es no coincidencia que so many businessmen are members of the Opus Dei. In 1958, the organization created the IESE, the first business school in Spain aimed at producing company directors and managers. Since then, the Opus Dei does all it can to take the stigma of money from the Catholic Church. Rafael Termes, one of the school's founders, states that capitalism was revealed to us by God. I chose ESA because I've heard a lot of good things about it, and I also knew about the rankings in the Financial Times. It has very high rankings. That's why I wanted to come to ESA. Also, because they have a bilingual program that I think is very useful for the future, and very high level of the teachers. And did you know that it belongs to the Opus Dei? Yes, I was aware of it. And do you know something about it? I've heard a little bit about it, yes. To work well a market, there needs to be a high level ethical level among the economic agents, because if not, what they call the cost of transaction is so high, that they can make the commercial transactions. For example, some countries in Latin America have their capital funds in Miami. La razón de eso es porque esos fondos capitalistas no se fían de el funcionamiento de determinadas instituciones y de los agentes económicos de sus propios países. Lo cual indica que una de las maneras de desarrollar Latinoamérica sería elevando el nivel de comportamiento ético de los agentes económicos. Y eso no solamente no está reñido con el cristianismo, sino que va deluime con el cristianismo. The Opus Dei was born in Spain in 1928, at the beginning of the Spanish Civil War. It flourished during Franco's regime, but with 19 ministers of the dictatorship open members of the Opus Dei, and after numerous financial scandals, a change of image became a priority. This morning, the Opus Dei is presenting to the press a DVD about José María Escrivá de Balaguer. Padre, yo soy profesor universitario y con muchos católicos trabajamos mucho tiempo para conseguir la libertad de enseñanza. Y yo te diré que el tema que has tocado no es político, es religioso. Si fuera político yo no hablaría porque no digo más que tonterías si hablara de política. Bueno, aquí lo han ligado, lo han ligado al franquismo y en Chile me parece que también lo han ligado como al pinochetismo también, ¿entiendes? Pero la verdad es que en un principio, porque lo tengo que decir, fui bastante antipinochetista, pero a través de que fui conociendo de mi trabajo mismo como periodística, que tuve más contacto con políticos y con una serie de cosas que eran lejanas a mí en el momento que yo no estaba, no era periodista, he ido como conociendo otras cosas, he tenido más amplitud. ¿Respecto del pinochetismo ha cambiado su opinión también? Sí, por supuesto, claro que lo ha cambiado, porque a mí me parece que él hizo una labor, y no se le puede negar eso, una labor positiva para el país. Y la gente que se metía en la oposición, siempre que se mete en una oposición, sabe a lo que va, o sea que de víctimas no pueden ir porque están haciendo algo que ellos creen hacer y saben muy bien en lo que están haciendo. Y él tenía que tomar esas determinaciones para poder sacar el país adelante, y yo considero que lo ha sacado. Orlando Poblete, rector of the University of Los Andes, was one of Pinochet's secretary generals. But at the university you don't talk about politics, you avoid conflict. And if Professor Pina in Spain wants to improve business ethics, here you can take a seminar about high return investments abroad, and how to avoid paying too much tax. The classes are given by people like Fernando Maturana, a Chilean banker implicated in money laundering in Mexico, and in Pinochet's secret bank accounts. Yo no conozco a ningún sindicalista del opus. No conozco a nadie que esté en una posición importante en los sindicatos obreros de todo el mundo. No conozco a nadie que esté en una asociación, digamos, de filósofos, de teólogos. No hay ni un solo teólogo digno de tal nombre en el opus. Entonces, ¿dónde tienen su fuerza? En la posición de poder. En la posición de poder, suma de poder político y de dinero, que donde es el sitio ideal son las dictaduras, claro, evidentemente. La historia de Pinochet es bastante clara. ¿Cómo este tío puede haber amasado tanto dinero en silencio de los demás? Pues en ese silencio estaban los señores del opus también. Como estaban en los bancos del opus. La clave del opus es siempre el secreto, como todas las organizaciones sectarias. Nunca contar la verdad. Nunca contar los datos. Solo hablar de principios. Y bueno, lo que pasa es que con eso no consiguen nada, porque los periodistas se aburren. It is impossible to establish the exact nature of the economic power the Opus Dei wields. The organization hides behind an opaque system of anonymous societies and foundations. This dry cleaners in the center of Santiago belongs 85% to the Chilean Foundation for Culture and 15% to Jorge Peña, a philosopher and numery member domiciled at the University of Los Andes. Nor are the finances of the Opus Dei the only sensitive point. ¿Es que son importantes para ti los valores republicanos? Tendría que pensar un poco eso antes de contestar. No, no. Yo soy muy lento a improvisar, entonces, si me preguntan algo así de esa envergadura, tendría que darme un par de días, digamos, y me lo haces de nuevo. Fundamentalism doesn't obey the laws of the republic, but those of God. Within the Opus Dei, it is the word of the founder that takes precedence over everything. The father said, the father wants, is the argument to justify all kinds of orders. Yo sé que a lo mejor en la forma de mi camino cristiano, digamos, van muchas otras personas que tienen otros caminos tanto mejores que el mío y que son diferentes. Y tú tienes que aceptarlo, respetarlo, quererlo. Y además, cuando tú gobiernas, la gran mayoría de las decisiones, que son las decisiones que uno tiene que tomar todos los días, como alcalde o como presidente, son decisiones que no tienen que ver con estos temas. Son decisiones técnicas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que subir los impuestos o bajar los impuestos. Es una cuestión técnica. No tiene nada que ver con la formación religiosa que tú puedes tener. O si, no sé, si tú crees que hay que invertir la plata en el proyecto A o en el proyecto B. Eso no tiene nada que ver. La Viena de su vida. La Viena de su vida. La Viena de su vida. ¿Qué es lo que se necesita para cumplir su mission? Con cerca de 90,000 membros, el Opus Dei es, sin duda, el más poderoso católico grupo. Es presenta en más de 80 países, 21 de ellos de los Estados Unidos de la Unión Europea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.